...el presidente del Consejo Directivo de Vida. Muy buenas tardes. Me preguntame a los diputados de Santiago Plata. Me he hecho una mirada, pero no me se me equivocan. Señorita, con el que se está en el Chihuahua. Señor General, Salvador Iglesias, Director del Turismo y Protección del Ambiente. Señor Autocomandante, Mario de Guilapur, para el jefe de la Comisión. Señor Alcicanales, Director General de la Constitución, Señor de los Diputados, Director de los Académicos, Miembro del Consejo Directivo de Vida en la Academia. Es para nosotros motivo más de un orgullo y honor que lo hacemos con toda nuestra capacidad de conocimiento y con una humildad ponernos a servicio de esta prestigiosa institución, la Policía Nacional de México. Como en momentos antes le dije al Señor General, que yo discrepaba con él, plan de broma, estas dos cosas. Que primero, nuestra Policía tiene que ser la primera del mundo. Y segundo, cuando le hagamos alguna pequeña llamada, yo no castigo nunca cumplan acá en el Instituto de las Aulas. Queremos que nuestra Policía, con el nombre del país, como siempre, muy en alto, con esa tradición que tiene, con ese prestigio también ganado. Yo no sé, Señor General, necesito recordar al General Fernando Rincón, cuando el General Fernando Rincón era muy amigo de mi familia. Muchas veces yo desde muy pequeño lo he visto y lo recuerdo con mucho cariño. O sea, es una amistad que se prologra al servicio de una institución. Ustedes tienen una necesidad de llevar el nombre del Perú muy bien puesto, atender a todo turista. Como bien me ha mencionado, en Perú tienen gente, recursos, atender a todo patrimonio, mucho bien enseñado. Yo quisiera contarles lo que a mí me sucedió en el subterráneo en Madrid. Que eso es una cosa que nosotros tenemos en el terreno. Yo estaba en un metro en el subterráneo y siento que estaba teniendo la mano de bolsillo. Entonces, cuando yo tenía mi bien era en el otro lado. la cojo de la mano y la bajo de la estación y se la entrego a la policía. Yo, mi acompis estaba ahí y la peruana y la peruana me decía, compatriota le decía, que hay que trabajar. Pero yo dije, eso no. Y la policía lo que más me dolió es que seguro que él te lucha. Que él entra a la comería y sabe. Eso es lo que nosotros tenemos que levantar nuestro nombre. Y yo volteé y le dije a la policía y a la policía no todos los peruanos somos iguales. Yo los invoco a que el nombre de Perú viene de una persona y atención y trato con sus cristos. Ellos llevan. El recuerdo claro, preciso, sincero de un mes de que en este Perú, en este país están protegidos de ser como en su casa. Y eso va a generar un efecto multiplicador porque esto va a venir y se va a salir protegido. Y ahí bueno, salimos a ser la primera institución para generar el más grande de deslizamiento del judicio. Muchas gracias por confiar de nosotros y por esta satisfacción de poder declarar inaugurarlo. Bienvenidos, están en su casa. Muchas gracias. Con la palabra del doctor Cruz estamos culminando el protocolo del día de hoy y le vamos a agradecer nuevamente